Diócesis de Cúcuta, 66 años, dando testimonio gozoso, de fe y esperanza en Jesucristo. Casa de paso Divina Providencia, testigos de la caridad en la frontera. Este es un espacio que se edificó con el anhelo de ayudar a los migrantes venezolanos y colombianos retornados, gravemente afectados por una crisis social y económica. Su obra inició hace cuatro años, en el 2015. Siete años después, continúa en la actualidad con fe, esperanza y caridad viva, brindando la ayuda y acompañamiento permanente de manera espiritual, alimentación balanceada, atención médica y entrega de medicinas, atención psicosocial y jurídica gratuita, con el apoyo de profesionales voluntarios. Diócesis de Cúcuta, 66 años, sembrando caridad, esperanza y fraternidad.